Así se vive la Navidad en Nueva York. Con emblemáticos árboles de Navidad, muchas pistas de patinaje, mercados navideños, el gran show de las roquettes, luces por todas partes y muchas cosas más que hacen de la Gran Manzana uno de los destinos navideños más emblemáticos. Y en este video te muestro por qué. ¿Qué tal? Ya llegamos a Nueva York. Estamos en el aeropuerto JFK. Volamos desde Dallas, salimos bien temprano. Nuestro vuelo salió a las 7 y media más o menos. Y llegamos pues en 2 horas y media. Ya son las 11 y media aquí en Nueva York. ¿Qué tal el vuelo? Bien cómodo, entretenimiento. Tenían Wi-Fi. Sí, ¿no? Sí. ¿Y para qué venimos a Nueva York? ¡Christmas! Hemos venido en esta época decembrina para ver lo que se puede hacer en Nueva York, lo que se puede visitar. Nueva York es uno de los mejores lugares en el mundo para visitar en Navidad por todo lo que ofrece. Así que vamos a ver. Estamos buscando cómo irnos en el tren. Estamos viniendo solo el fin de semana, así que hemos solo traído nuestras mochilas, ¿no? Solo lo necesario. Ya estamos en la estación de metro. Primero tomamos el Airtrain que une todas las terminales con la estación del metro de Nueva York. Y ahora estamos tomando el metro para irnos al hotel. Un poco complicado, así que no lo vamos a explicar. Tienen que descubrir. Un poco complicado, pero... Investigar. Pueden en los comentarios cómo les fue. Pero es vieja escuela y nueva escuela. Acabamos de bajar del metro y tenemos un hambre. Nos hemos demorado una hora para llegar hasta aquí. Vamos a comer en el primer lugar que veamos conocido. Cualquier cosa ya. ¿Qué? ¿Chipotle? Chipotle. Nos encanta Chipotle. ¿Qué pasó? El hambre. Vamos a comer al fin. Por fin. Mmm, qué rico. Me encanta Chipotle. ¿Qué tal? Rico. Rico no, para pasar el hambre. Clásico de Estados Unidos. Si han visitado Estados Unidos, probablemente han visto Chipotle. Puedes ponerle lo que quieras. Entre arroz, la proteína, o sea, la carne. Por hacer pollo, yo pedí pollo. Verduras. Queso. Crema. Es riquísimo. A mí me encanta Chipotle. Comenten si lo han probado antes. Qué rico. Comimos y ahora nos vamos caminando al hotel. Estamos en la área de Harlem. Que no está tan cerca al centro. Pero pues, aquí en Nueva York es carito. Pero está muy bonito. Me gustan las casas estas típicas de aquí. Está bueno el hotel. La cama, hasta tiene unos microondas. Cafeteras, parates, escritorio. ¿No? Y el baño. ¿Qué tal Iván? Está bien. Chévere, ¿no? Vamos a ver si descansamos un ratito. Y nos vamos directo a ver las cosas de Navidad. Estamos cansados igual. Estamos quedando. Y ahora vamos por café. Yo soy un chico de Nueva York. ¿Ya no estás de mal humor porque ya tienes café ya? Todavía no, está nomás efecto. Es que tengo sueño. Y no me voy a bañarme. A mí el café me hace efecto rapidito. Llegamos. Ahora nos vamos al Rockefeller Center. Un lugar clásico para la Navidad porque está el árbol más impresionante. ¿Y qué más? Navidad, Navidad. Dulce Navidad. Con mi burrito sabanero. El camino de Belén. ¿Qué? No le diste toda la marihuana. ¿What? Estamos pasando por la Catedral de San Patricio. Vamos a entrar a ver si tiene un pesebre. Todos los días hay mis, Iván. Son de iglesia. Muchísima gente para entrar. Y ya se ve todo el ambiente de Navidad aquí en la Quinta Avenida. Miren un montón de gente por todos lados. Bien bonita, ¿no? En esta iglesia te casó Thalía. Sí, como Tola. Cuando se volvió multimillonaria de la noche a la mañana. Ah, claro. Usted sabe. Y la Virgen de Guadalupe siempre en las mejores iglesias. Santa Rosa de Lima también representando con su altar la primera santa de América, de Lima. Hay tantísima gente que hasta es difícil caminar. Pero estamos escuchando las canciones de Navidad. Ahorita está sonando la... También ha sonado la de... ¿Te la sabes? Estamos tratando de ir al centro Rockefeller para ver el árbol de Navidad. Hemos podido llegar hasta el frente del árbol. Hay muchísima gente. Todos quieren tomarse fotos. Y está muy bonito, ¿no? La verdad, sí. El árbol. El árbol, este pino, es un pino real. Todos los años hacen una búsqueda extensa para poder encontrar el pino ideal por todo Estados Unidos. Especialmente por el noreste, en esta área de Nueva York. Y pues este año trajeron eso. Traerlo hasta aquí es toda una hazaña. Y pues iluminarlo también se ve hermoso. Y en esta otra parte allá está la tienda de Sackley Avenue. Una tienda emblemática que tiene iluminación de Navidad muy bonita también. Y en cualquier momento la van a iluminar. Ya prendieron las luces. Obviamente tiene música con copyright así que no voy a ponerla. Pero encima de lo que estoy hablando les puedo contar que es un show de luces que se presenta cada 10 minutos. Este lugar es donde se concentra la Navidad en Nueva York. En la Plaza Rockefeller. En esta tienda de Sackley Avenue. Y al lado que está la Catedral de San Patricio. ¿Qué tal Ivan? Súper bonito, entretenido. Mucho hermoso. Otra cosa también muy conocida de esta tienda Sackley Avenue. Es que tiene sus displays, o sea las ventanas decoradas. De una forma muy especial que todo el mundo viene a verlas. Muy bonitas no Ivan. ¿Cuáles? Esas, pues miren. Oh, la verdad si se sabe. Sí. Sí. Se caracterizan por tener sus... ¿Cómo se les diría? Vitrinas, ¿no? Vitrinas. Vitrinas. Bien bonitas. Vitrinas. Vitrinas. morgeno. La Tienda Maia, diagonal. Fala. Cadánam enjoymak. Ahí lo ves Hay muchos mercaditos navideños en Nueva York Pero este es el más icónico al parecer Desde aquí pueden ver La bola de Ahí está, de Año Nuevo La ven Esta es la bola que baja cada 31 de diciembre para el primero Para recibir el año Ya está ahí esperando su bajada ¿Qué opinas Iván? Me lo imaginaba más grande En realidad con tanta gente No se puede disfrutar tanto Porque hasta es difícil caminar Quería un chocolate caliente Pero las líneas están interminables ¿No Iván? Tanta gente Sí, tengo mucha hambre Y está lleno de gente en todas las líneas Sí, está bien difícil para ordenar algo Pero tenemos que hacer una línea pues Iván Para comer Felizmente encontramos Un lugar que no tenía mucha línea Y justamente de lo que nos encantan Los dumplings ¿Te gustan los dumplings? Sí, ya se hambre Bueno, se tiene que esperar 15 minutos Pero no como los otros, ¿no? No, los otros es la fila grandísima Sí, ahorita vienen los dumplings Oh, de pollo irregular Pollo con piña Irregular A ver, prueba tú primero Sí, diga ¿Rico? A ver qué tal Vamos a probar el de pollito con piña A ver Si vienen a Nueva York para Navidad Para estas fechas Para ver todas las cosas Los mercaditos, etcétera Les recomiendo venir un día de semana Porque los fines de semana Hoy es sábado Está hasta la madre de gente No hemos podido conseguir el chocolate caliente Ya será para mañana Ya será para mañana Yo creo, sí Porque está horrible Entonces ya nos vamos Pero mañana continuamos Pero vengan un día de semana Para que no se No se podía ni caminar, no, Iván No, la verdad no Pero es parte de lo Es parte de La magia La magia Ya, vamos Buenos días Ya casi tardes Hoy ya tardes Ya Ya ha sentado Sí Tenemos un hambre Pero antes de salir a pasear Y a ver más cosas de Navidad Vamos a desayunar Vamos a encontrar un desayuno de Que tienen huevos Y así, ¿no? Huevinos Y así, así como Denny Sí Así que tenemos hambre Vamos ¿Tienes hambre? Sí, mucha Aquí está Andy's Restaurant Es rico Vamos Qué viña Qué Salados estamos, Iván La verdad un día Estaba cerrado Para un evento privado Así que no estaban operando Bueno, será para la próxima ¿Qué comemos ahora? Cualquier cosa Hamburguesa Burger King Taco Bell Chipotle otra vez American Places El Shake Shack Que es de Nueva York Vamos Ahí está el Shake Shack Originario de Nueva York Cada hamburguesa Que costó como 10 dólares Y las papas 4 Nueva York Nueva York ¿Rico? Se ve buena la hamburguesa Me gusta cuando la carne Sobrepasa el pan Porque hay otros lugares Que venden la hamburguesa Y la hamburguesa Ni se ve Porque está dentro Metidito de una cosita A ver Rico Y Shake Shack Es conocido por sus shakes También Y hemos pedido Un shake navideño De galleta navideña Christmas Cookie ¿Rico? Sí Sí Vamos a buscar bufandas Y ahora sí Ya nos vamos a Central Park ¿No? A Central Park Ya estamos en la ¿Esta qué avenida? Este es el cruce De la quinta avenida Con Este es uno de los hoteles Más emblemáticos Mira, el hotel Plaza Y allá está La tienda Apple Uno de los centros Onde se compran más regales Para navidad Yo quiero Un nuevo iPhone No, que ya tengo ya ¿Tú qué quieres? Yo quiero un iPhone nuevo Sí Y buscar mi guante Que se me cayó Ay, Iván Y es mío todavía En medio de la calle A ver ¿Cómo está mi guante? Ya destruido A ver ¿Ya lo atropellaron ya? Está igual Y aquí Central Park El parque central Es inmenso Inmenso Porque hemos estado Viniendo en el bus Desde el norte Y nunca paraba el parque ¿No, Iván? Esta ya es la parte final Sí Sí, porque aquí Ya está la calle Miren La estatua de Simón Bolívar Y aquí al otro lado Esta es una entrada Muy icónica De Central Park El parque central Y al otro lado Está Otro libertador importante De Sudamérica Con José de San Martín Allá en ese lado Voy a acercarme Encontré la pista de hielo Wow Ya viste la fila Pues resulta Que la lluvia Está lloviendo Cada vez más fuerte Y dicen que van a Probablemente cancelar El patinaje Porque está lloviendo mucho En cualquier momento Y no hay devoluciones Y además hay una línea Larguísima Para comprar los boletos Así que probablemente No vamos a entrar Vamos a ir a un lugar Donde podamos tener cobertura Porque no tenemos Este Impermeables Ni paraguas Así que Podemos enfermar Mañana de repente Podemos regresar ¿No? A las 10 de la mañana A las 10 Sí, antes de irnos Caminando por la quinta avenida Y todas las 6 tiendas De lujo Hemos llegado otra vez A la iglesia de San Patricio Y al Rockefeller Center Esta es la parte de adelante Ayer donde vimos El árbol de Navidad Más tarde vamos a regresar A esta zona Porque tenemos boletos Para ir a ver a las Rockettes En el Radio City ¿No? A ver a ti Un show icónico ¿Icónico? Y lo demuestra Hemos llegado al punto Más emblemático De Nueva York Times Square La lluvia Como que han malgrado Los planes de mucha gente Y todos han abarrotado Los restaurantes Los cafés ¿No? No pudimos comprar El café Otra vez acabó el café Y apenas son las No, el chocolate El chocolate más bien Ya no hay chocolate Sí Hay escasez de chocolate Caliente aquí en Nueva York Y donde sí hay Hay líneas larguísimas Pero bueno Aquí seguimos Entonces fue el punto Más emblemático Miren la bola Como les mencionamos Ayer ahí está Dice 2022 Listos para despedir El 2022 Para recibir el 2023 Ahí ven la bola Voy a acercarme Bonito ¿No? Estamos yendo a ver Las Diker Heights Las Diker Heights Las Diker Heights ¿No? Piense las fotos Se ve muy bonito ¿No? No, ya se ha visto Un mal enseñado ¿No? Sí Ay, no prestes atención No te pasas Yo soy el que presto atención De pronto no presto atención Hay casitas muy bonitas Muy bien iluminadas Hay mucha gente Que está viniendo Es una calle larga Al parecer Vamos a ver El burrito salanero Este es de Valencia Mira la gente también Viene en sus carros A pasear Para ver las luces Y toman sus fotitas Y se les apaga el carro Estamos de regreso En el centro Y hemos regresado Para ir al Radio City Music Hall ¿Para qué iban? Para ver un espectáculo De Navidad maravilloso Sí, de las Rockettes Que es súper Conocido, popular Pero vamos a ahorrar Algo de comer rapidito A ver qué encontramos En el camino ¿Qué es el centro final? Conocido, popular Y costoso Al último decidimos Comer un kebab Que está saliendo más rápido Aquí 8 dólares por un pollo O sea, una brocheta de pollo En un pan ¿Para aguantar el hambre? Porque ya va a empezar el show Y saliendo del show Planeemos comer Encontramos chocolate caliente Al fin De 6 dólares Pero bueno Aquí todo es bien caro En Nueva York Está bien rico A ver el chocolate mísero Mísero Está rico Miene como ¿Cómo se llama el hazelnut? Almendra No, no, no Esa nuez que tiene la Nutella Avellana Avellanas Avellana Y aquí está Radio C Ahí vamos Tila tremenda Horrible, ¿no? Horrible Y nos van a dejar grabar adentro Así que voy a tratar de grabar con el celular La verdad Estas imágenes las saqué con el celular Y puedes ver que el lobby ya es un propio espectáculo Pero nada como el show navideño de las Rockettes Un ballet de bailarinas profesionales Que hacen un show resaltando Nueva York y navidad Con la ayuda de Santa Claus y otros personajes Que lo hacen muy especial Muy recomendado si vas a la Gran Manzana para navidad Hay un Applebee's abierto así que vamos a comer ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Applebee's Muy bonito Ya estamos en Applebee's Y estamos empezando con una margarita frozen yo Y una margarita azul Iván Te encantan las margaritas, ¿no? Sí, pero esto no es margarita creo Sí, blue margarita Y la mía es regular pero frozen Frappé ¿Qué tal? Y de comer hemos pedido unos... ¿Cómo se les llama? Chicken Sí, pollo con camarones y... Puré de papa Puré Pedimos lo mismo Es pollo con camarones En una salsa de mantequilla Con puré de papas y brócoli A ver Iván Rico, rico Probar el pollito A ver A ver Rico, ¿no? El puré ¿Cómo? El mejor aderezo es el hambre Ahora hemos pedido un trago navideño que tienen Que es como piña colada Pero sabe a navidad, ¿ah? Prueba a ver Iván ¿Sabe a navidad? ¿Joda que sabe a navidad? Sí, soy Santa Claus Sí, está rico No sé si puedan notarlo Pero acabamos de salir del restaurante Y está nevando Poco, no mucho Y no se va a acumular nada en el piso Porque va a ser algo leve Y va a parar pronto Hemos llegado a donde nos estamos hospedando Y está nevando mucho más Se puede ver la nieve Ahí se nota Mira la ropa Sí, harta nieve Harta nieve Pues ya Con esto ahora sí nos despedimos Y nos vemos en un próximo video Qué linda la nieve La verdad sí, bien bonito Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!